... Perú, Barca Saja, Estados Unidos, Río, Tojensti, APEC, Ucata y Piujitana, presidencia pro-tempore Ucate, Ucate, Umpi, Wacaltara, Kine. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vicuña. Gracias. 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 venimos trabajando. venimos trabajando con Gaz after plate on hom網 venimos trabajando en un motor venimos trabajando la bekunia que Youtube 豆PN tenemos, por ejemplo, de vicuñas en nuestro territorio nacional? Sí, bueno, de acuerdo al último censo, arrojó que en el Perú existían 218 mil vicuñas. Bueno, este último conteo oficial ha sido realizado en el año 2012. Esperamos en el 2024 poder realizar un nuevo censo nacional. Sin embargo, estimamos que la población está un poco por encima de eso, lo cual significa que el Perú cuenta con más de la mitad de la población a nivel mundial, dado que este camélido solamente habita cinco países andinos, siendo el Perú el que cuenta con la población más importante. ¿La región con más población de vicuñas? Bueno, la región más emblemática, podríamos decir, es Ayacucho, pero está a nivel poblacional cercana a Arequipa, a Cusco y también a Puno, que son las zonas donde se encuentra la mayor población. Claro que sí. El Foro Nacional de la Vicuña, por ejemplo, se viene llevando en el Cusco. ¿Cuál es el tema central de este foro? Claro, el Foro Nacional de la Vicuña, esta es la cuarta edición que se viene celebrando. Bueno, surgió a partir del año 2017 con la celebración del Día Nacional de la Vicuña, que es el día 15 de noviembre, que es el día de hoy. Hoy es el Día de la Vicuña. Y la temática en sí es congregar a los comités titulares de manejo, que básicamente son compuestos por poblaciones locales, por comunidades, en algunos casos, por algunas asociaciones. Y la idea es discutir alrededor de los temas importantes para la vicuña. En el caso de este foro, hemos dividido en cuatro ejes temáticos. El día de ayer hemos hablado sobre el manejo integral de la vicuña y la ecología y el hábitat, como dos temas, y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la gobernanza, asociatividad y la transformación y comercialización de la fibra. Claro que sí. A partir de ahora, Cerfor, ¿qué medidas tomará para seguir preservando justamente esta especie, como es el camerido sudamericano, lo más importante que tenemos en el Perú? Sí, bueno, tenemos diversas medidas. O sea, por un lado, estamos trabajando un plan sectorial a nivel del Ministerio de Agricultura, en conjunto con la Dirección de Ganadería, que ve la parte de domésticos. Nosotros desde la vicuña y el guanaco, como Cerfor, de la parte de silvestres. Asimismo, venimos trabajando o impulsando la estrategia nacional de cameridos sudamericanos silvestres, que pensamos también el próximo año publicarla. Porque además el próximo año es un año muy importante, porque el 2024 fue denominado por las Naciones Unidas como el año internacional de los camélidos. Entonces, el próximo año los camélidos van a tener una mayor visibilidad a nivel mundial y esperamos que podamos estar a la altura, ya que todo el mundo va a estar, de alguna manera, va a volcar los ojos desde el Perú también. Quienes trabajan, por ejemplo, en el desarrollo económico, justamente relacionado con la vicuña, ¿cuál sería la recomendación para ellos para que esta especie permanezca en el tiempo? Bueno, la gestión de la vicuña debe darse de forma integral. Entonces, para quienes están, digamos, los titulares de manejo que están trabajando con vicuña, lo ideal es trabajar desde todos los aspectos, primero desde el hábitat, desde la ecología. La vicuña es importante porque además se complementa esta visión integral del hombre andino que tiene de complementariedad, en la cual los animales, el medio ambiente y el humano forman parte, es una sola integridad. Entonces, trabajar desde ese lado, trabajar desde el bienestar animal, que hoy en día también se habla mucho en el mundo del tema del maltrato animal y de tratar bien a los animales, el bienestar es una parte muy importante. Así como promover la asociatividad para que podamos mantener de alguna manera los buenos precios que se han tenido hasta ahora para la fibra. Pero esto va a depender en la gran medida de acuerdo a que mantengamos el estatus también de silvestría de la especie, que es lo que le da justamente esa exclusividad, el manejo adecuado que se le da. Y finalmente que podamos promover la transformación, dado que todavía mucha de nuestra fibra se sigue vendiendo como materia prima. Entonces, existe una marca Vicuña Perú Artesanía. El día de ayer hubo un desfile muy, muy bonito acá en el Cusco con la participación de muchos artesanos que ya están realizando la transformación de estos productos. Entonces, es parte de nuestro rol que podamos promover el valor agregado de estos productos para dejar de ser productores de materia prima y para que podamos tener unos mejores precios para beneficio de las poblaciones. Claro que sí. Muchas gracias por esta entrevista. Feliz día de la Vicuña a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Feliz día de la Ciudad de México. 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 Altyazı M.K.